Muy buenas tardes amigos, soy Felipe Olivares 40, administrador de la página Rafa Lórez de Mola y con acceso para subir y bajar información dentro de este muro de esta página. Como ustedes saben, en días anteriores el licenciado Rafa Lórez de Mola anunció su retiro del periodismo, lo cual a muchos de sus seguidores los agarró en bajada o en curva al no saber qué estaba sucediendo y bueno, me tomo el atrevimiento de hacer este video para comunicarle a sus seguidores, a las personas que nos leen a diario, que comparten las columnas, que comparten los videos, que bueno, derivado de una investigación que Carlos Lórez de Mola realiza en su programa acerca de la vaquita marina, derivó también en el descubrimiento del cártel de la Totuaba, el tráfico del buche de un pez. Que se vende en el mercado asiático en varios miles de dólares y que ha hecho un mercado jugoso para el tráfico de este pez en el Golfo de California. Los acontecimientos que sucedieron después derivaron en las amenazas de muerte hacia el comunicador Carlos Lórez de Mola y por consecuencia esto le causa mucho... Tomó muy a pecho al licenciado Rafael Lórez de Mola esa situación y la afecta de manera directa en cuanto a su salud. El licenciado Rafael Lórez de Mola actualmente se encuentra en una estación no muy bollante, él está en cama, no está fuera de comunicación, no quiere recibir mensajes ni llamadas de ningún tipo, está totalmente desconectado de los dispositivos electrónicos, así que me tomo ese atrevimiento para avisarles a sus seguidores esta información, compartírselas. Les pedimos que tengan confianza, licenciado Rafael Lórez de Mola, que por favor tengan paciencia. Esperemos que estos días en los cuales su salud está pasando por una situación muy grave, está sometiéndose a tratamientos médicos, padece de una diabetes de hace años, tiene problemas de cataratas en el ojo derecho, algunos problemas de movilidad, así que pues yo le pido a sus suscriptores y a sus seguidores que entiendan esta situación y por favor también comprendan la parte de que un padre a veces pues también tiene que responder por sus hijos. Tal vez pocos lo entenderán, algunos no, como es bien sabido, pero yo le pido a los seguidores que apresan al licenciado Rafael Lórez de Mola, que confían en su verticalidad, en su honestidad para dar una información, la información a la cual no todos estamos acostumbrados a ver a diario, con un enfoque diferente, con una manera de informarnos totalmente diferente a lo que estamos acostumbrados. Les pido que confíen en él, les pido que nos ayuden, simplemente con su confianza y esperemos que sucede en los próximos días con la salud del licenciado. Yo estaré informándoles de cualquier acontecimiento y como dice el licenciado Rafael Lórez de Mola, pedimos y lo haremos con cero cobardía.